El Lugarcito.com conversa con Ubaldo Guzmán, cariñosamente a la UBA, Secretario General de la Fuerza Nacional Progresista en el municipio de Villa González. Por tanto, ganador en el torneo anterior, en el torneo electoral anterior. UBA, ¿cuál es el estado de ánimo a cinco días de la transición? El estado de ánimo es positivo, porque estamos esperando que las nuevas autoridades, o los nuevos 520, trabajen como debe trabajarse en una comunidad digna, y además de ser digna, una comunidad trabajadora y entusiasta a la vez. Y por ende, estamos entusiasmados por las nuevas autoridades, como dije antes, los nuevos incumbentes que han de llegar, y por tanto, además de, vamos a darle los 100 primeros días para ver cómo se combina o cómo se puede gestionar, que valga la redundancia, una gestión sea positiva y factiva a la vez. Muchas gracias, Ubaldo. Gracias a ti por haberme tomado en cuenta en esto. Te habla el Secretario General de la Fuerza Nacional Progresista.